Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Oye, mientras usted duerme, vamos a acompañar a una patrulla de bomberos más grave de lo que me parece, ¿no? Bueno, ahora nos lo vamos a encontrar. Bueno, entramos. ¿Qué es eso? No sé, pero ten cuidado. ¡Apártate, apártate! ¡Rápido, rápido! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Y a balón todo! ¡No ten cuidado! ¡Vamos! ¡No ten cuidado! ¡Vamos! ¡Sí, tenemos que salir! ¡Sí, tenemos que salir! ¡Ven, ven, ven! ¡Hay algo! ¡Vamos hacia atrás! ¿Vamos hacia atrás? Rescate de la superviviente autorizado Equipo de asalto recibido Procedemos a la evacuación Procedemos a la evacuación